¿Qué tal? Mi nombre es Omar García y al día de hoy vamos a hacer un poco de mentalismo con cinco sobres. Puedes revisarlos, date cuenta que no tienen nada adentro, están completamente vacíos. Revísalos, examínalos y con cinco cartas. Tenemos un círculo, un signo de más, líneas onduladas, un cuadro y una estrella. Dame el sobre que tú quieras, el primero. Este. En este sobre. ¿Cuál figura quieres que ponga? Menciónala. Un círculo. El círculo, miren. Aquí pongo el círculo. Este. Aquí, ¿cuál pongo? Estrella. No hay nada ahí y pongo la estrella. Este. Cuadrado. El cuadrado. El signo de más. Más. Y este aquí. Bien. Te voy a pedir que los mezcles, por favor. Tengo yo aquí una predicción. Aquí la voy a dejar a la vista de todos ustedes. Este. Y escoge un sobre. Quiero ser muy claro. Vas a escoger uno y los otros los eliminamos. ¿Cuál escoges? Este. Este. Sí. Segura. ¿Quieres eliminar estos cuatro? Sí. Bien. ¿Quieres cambiar este sobre por alguno de esos? No. No. ¿Segura? Sí. Muy bien. Vamos a ver. No hay nada ahí. Te tocó la estrella. ¿Puedes, por favor, aquí mismo abrir el papel? Una estrella. Y mi predicción es la estrella. Wow. No hay nada ahí.